muy buenas compañeros qué pasa cómo estáis soy lópez bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en este vídeo de aquí de hoy os voy a enseñar otro método para hackear vuestras nintendo 2ds 3ds new 2ds new 3ds etcétera este método es un método que salió hace poco hace a lo mejor dos meses lo que pasa es que yo me he retrasado un poquito a la hora de traerlo al canal es un método sencillo no es complicado y la verdad que no va a ser muy largo el vídeo aunque yo puede ser que lo alargue un poco para explicarlo todo al detalle queda deciros que yo tengo esta consola que me la han dejado y está totalmente formateada también tengo mi tarjeta de memoria que la vamos a necesitar y también la tengo totalmente formateada así que a la hora de yo meterla en la nintendo pues me va a crear unos datos en la tarjeta de memoria que es la tarjeta nintendo 3ds que la vamos a necesitar más adelante pues muy bien sin más preámbulo pues vamos a comenzar con nuestro vídeo lo primero vamos a comprobar que nuestra consola sea totalmente compatible con este hackeo porque vaya que vuestra consola haya sido hackeada antes o esté a medio hackear y demás que tenemos que hacer para comprobar que nuestra consola es compatible muy fácil primero a ver voy a cambiar un poquito el menú ahí para que lo veáis mejor vamos a irnos a ajustes a configuración de consola también otra cosa que se me olvidó decir tenéis que comprobar que vuestra consola tenga la versión 11.13 yo tengo la última ahora mismo disponible que la 11.13.0-45 y una vez comprobado esto os tenéis que ir aquí a gestión de datos os vais a nintendo ds iware y aquí le dais a tarjeta de memoria si le dais aquí y no sale aquí ninguna pantalla rara ni ningún color ninguna pantalla de un color rojo azul verde o cualquiera significa que vuestra consola está lista para ser hackeada pues muy bien ya ha visto esto vamos a volver para atrás voy a apagar mi consola y voy a meter la tarjetita de memoria vamos a esperar un poquito a ver si sale el menú ahí está como la tengo formateada de vez en cuando me van a salir notificaciones no le echéis cuenta porque es como si vamos es que está la consola nueva por así decirlo está como si fuera nueva voy a apagar mi consola ahí está vamos a proceder a meter la tarjeta de memoria si ustedes ya la teníais insertada de antes pues nada no pasa nada no hace falta que la saquéis y la volváis a insertar yo la estoy metiendo para lo que os he dicho para que me cree los datos en la tarjeta de memoria la voy a encender esperamos un poquito ahí la tenemos perfecto ahora va a salir el cartelito de creando datos en la tarjeta de memoria ahí está listo ya tengo mi tarjeta de memoria preparada si ustedes la teníais metida de antes pues lo que os he dicho no hace falta que la saquéis y la volváis a meter ni que formateis vuestra tarjeta ni nada muy bien pues ahora vamos a configurar nuestra consola para el hackeo lo primero comprobar que tengamos conexión a internet si no sale aquí arriba un cartelito que ponga internet significa que no tenéis internet para ello nos vamos a configuración de consola nos vamos a configuración de internet nos vamos a conexión a internet le damos a nueva conexión le decimos manualmente aquí le damos a buscar punto de acceso va a buscar ahora todas las redes wifi que tengamos aquí seleccionamos nuestra red wifi en mi caso es mi wifi 2G aquí tenéis que meter vuestra contraseña yo voy a cortar un momento el vídeo para meter la mía perfecto ya tengo aquí mi contraseña le damos a aceptar le damos a aceptar de nuevo le damos a aceptar y ahora va a hacer unas comprobaciones para ver que tenemos internet conexión establecida perfecto le damos a aceptar y aquí ya una vez tenemos internet configurado en nuestra consola volvemos atrás volvemos nos vamos aquí a donde dice spot pass nos vamos a donde dice envío de información de uso y aquí le decimos que no y le damos a aceptar perfecto ahora volvemos atrás volvemos atrás y aquí lo que os he dicho si no tenéis la versión 11.13 simplemente os tenéis que meter con internet vuestra consola en otras opciones os vais para el lado y os vais aquí a donde dice actualización y le dais y vuestra consola empezará a actualizarse y ya la obtendréis en la última versión perfecto pues ya una vez explicado esto y configurado esto vámonos al siguiente paso que es crear un mi si no lo tenéis ya creado vamos a salirnos de aquí vamos a esperar que salga el menú de la consola ahí lo tenemos ahora lo que os he dicho ahora vamos a crear un mi para ello nos vamos a meter en este iconito de aquí que dice mi le damos a abrir ahí está aquí le damos a seguir aquí le damos a aceptar aquí le damos desde cero yo voy a crear un mi con el nombre de la muchacha de la dueña de esta consola le voy a dar a una mujer le voy a dar a aceptar aquí podéis cambiar todos los rasgos que queráis de vuestro mi yo no me voy a parar mucho le damos a seguir le ponemos un apodo pinchando un apodo y le voy a poner el nombre de la dueña de la consola que es victoria perfecto le damos a aceptar le damos a guardar aquí le decimos que sí nos guarda nuestro mi perfecto ya tenemos creado nuestro mi aquí le damos a aceptar aquí le damos a aceptar y aquí le damos a aceptar de nuevo perfecto ahora le damos al botón home de nuestra consola para salir perfecto aquí lo que os he dicho me salen cartelitos de de como si la consola estuviera nueva aquí le vamos a dar a salir para cerrar totalmente nuestra aplicación mi y una vez ya tenemos creado el mi ahora nos tenemos que ir a este iconito de aquí que es lista de amigos nos metemos aquí dentro le damos a abrir ahí está aquí le damos a seguir aquí le damos a seguir aquí le damos a seguir a seguir a aceptar y aquí me pregunta si yo tengo algún juego favorito yo le voy a dar a cancelar para no seleccionar ninguno ahora le damos a seguir y ahora aquí nos pregunta si quieres que tus amigos puedan ver tu estado de conexión en todo momento aquí le decimos que sí y aquí que si queremos que nuestros amigos vean a lo que estamos jugando aquí le decimos que no y aquí le damos a aceptar aquí le damos a aceptar de nuevo perfecto esta misma configuración por si no os sale como a mí por si ya teníais creado un mi y demás os tenéis que venir aquí a lista de amigos y aquí os sale configuración le dais aquí le dais a notificaciones entre amigos y aquí os salen las dos preguntas que me han hecho a mí antes en mostrar estado de conexión le decís que sí y en mostrar a que está jugando le decís que no le damos a aceptar perfecto ahora aquí abajo tenemos que seleccionar nuestro mi que en mi caso es este de victoria y lo importante es que tenéis que apuntar por ejemplo en un ordenador o en un blog de notas o en un papel o donde sea vuestra clave de amigo y con esta clave de amigo nos vamos a ir al pc pero antes vamos también a apagar nuestra consola vamos a apagar y vamos a sacar ya nuestra tarjeta de memoria para dejarla ya insertada en el pc yo la dejo aquí afuera y ahora vuestra consola mientras que nos vamos al pc la tenéis que dejar encendida la vamos a encender vamos a esperar un poquito que inicie y ahora lo que vamos a hacer es quedarnos en la lista de amigos aquí le voy a cerrar ahora nos vamos otra vez de nuevo a lista de amigos y aquí nos quedamos con nuestro mi yo ahora me voy a ir al pc y de mientras os voy a dejar la nintendo grabando en la parte inferior derecha de la pantalla para que no perdáis detalles de mi nintendo pues muy bien dicho esto vámonos al pc con nuestra tarjetita de memoria muy bien compañeros ya estamos por aquí por el pc yo ya tengo mi tarjeta de memoria insertada y ahora como podéis ver aquí en mi pc tengo un un blog de notas en el que tengo apuntado mi clave de amigo y ahora veis aquí abajo que pone id que esto es otra cosa que vamos a necesitar ahora de donde sacamos ese id pues lo vamos a sacar de nuestra tarjeta de memoria para ello nos vamos a este equipo nos vamos a nuestra tarjeta de memoria nos vamos a nuestra carpeta llamada nintendo 3ds y aquí como podéis ver hay una carpeta con un montón de números y letras puede darse el caso de que os salgan varias varias carpetas así con este nombre si queréis saber lo que hay que hacer para saber cuál escoger os recomiendo pasaros por mi vídeo que os lo voy a dejar en la parte de aquí arriba a la derecha para que os paséis y sepáis qué carpeta tenéis que elegir yo como tengo solamente una pues me meto en mi carpeta me meto no perdón como tengo solamente una carpeta pues simplemente tenemos que darle botón derecho encima de esa carpeta le damos a cambiar nombre ahora otra vez encima del nombre de la carpeta le damos botón derecho y le damos a copiar ya podemos picar fuera de la carpeta y voy a pegar mi id en mi blog de notas perfecto ya podemos cerrar nuestra tarjeta de memoria y ahora nos tenemos que ir a una página de internet en el que vamos a usar nuestra clave de amigo y nuestro id vamos a abrir nuestro navegador y nos vamos a ir a una página llamada bruteforcemovable.com nos metemos en esta página y como veis esta es una página que está en inglés a ver le voy a dar a start again ahí está vale a ustedes va a salir así yo que como antes estuve haciendo pruebas pues por eso ya me ha salido como me ha salido antes pero la página en sí es así como podéis comprobar aquí abajo os pide yourframecode esto significa que aquí abajo tenemos que poner nuestro código de amigo pues muy bien vamos a ponerlo me voy a ir a mi archivito donde tengo mi código de amigo lo voy a seleccionar lo voy a copiar me vengo aquí botón derecho pegar y ya tengo aquí mi código de amigo y en la parte de aquí abajo como podéis ver os pide un id 0 este es el id que hemos copiado antes de la carpeta Nintendo 3ds nos vamos a nuestro archivito y seleccionamos nuestro id lo copiamos y aquí abajo lo pegamos botón derecho pegar listo ahora os tengo que decir esta página es un poquito puñetera puede ser que ahora en el siguiente paso le deis aquí a go y puede ser que os funcione todo muy bien o puede ser que eso os quede como cogida que se os queda cogida pues le dais a recargar la página bueno pues vamos a darle aquí a go esperamos un poquito esto no suele tardar mucho ahí está y como veis aquí sale un cartelito en rojo diciendo que tenemos que agregar este código de amigo en nuestra consola pues muy bien pues vámonos ahora a nuestra consola me voy a ir por aquí os la voy a poner un poquito más grande y aquí en la pantalla donde estábamos le vamos a dar a este iconito de aquí que es para agregar a un amigo le damos nos dice como lo queremos agregar le decimos que por internet y ahora aquí nos dice que introduzcamos el código de amigo pues vamos a introducir el código que nos sale en la página web en mi caso es 1135 4108 2053 y una vez ya escrito le damos a aceptar esperamos este paso puede ser que os salga o no puede ser que os pida que le pongáis un nombre o puede ser que directamente se os agregue el amigo a mi como me ha pedido que le ponga un nombre pues le voy a llamar por ejemplo bot y le voy a dar a aceptar me dice que si lo quiero registrar le decimos que si dándole a aceptar y dice que ya hemos registrado nuestro amigo y como podéis ver aquí lo tenemos pues ahora ya que lo tenemos agregado vámonos a nuestra página web aquí en la página ahora lo que os he dicho esto puede ser que se os quede pillado aquí puede ser que tarde unos cinco minutitos y demás esto es simplemente tener paciencia con esta página yo me voy a esperar un poquito si ustedes veis que lleváis cinco minutitos o poco más y veis que se queda todavía pillado aquí simplemente le tenéis que dar a recargar la página a unas muy malas le podéis dar a este botón que se llama Start Again y volvéis a introducir vuestro código de amigo y vuestro ID y le dais otra vez a Go para empezar de nuevo vamos a esperar un poquito a ver si esta página quiere trabajar o no yo he hecho pruebas anteriormente y la verdad que he tenido que recargar la página unas cinco o seis veces para que me siguiera con el siguiente paso como veis pues parece que a mí me está tardando parece que no quiere funcionar pues simplemente ah mira si me ha querido funcionar como veis después de esperar un ratito pues ha seguido ya os he quitado la Nintendo de aquí abajo porque ahora mismo no hace falta cuando pase aquí a este paso al Step 3 aquí tenéis que esperar otro ratito ahí está perfecto como veis ya ha salido aquí un botón que se llama DownloadMovable.set que este es el botón que estábamos esperando que saliera pues le damos a este botoncito verde y como veis se nos descarga un archivo llamado movable.set vámonos a nuestra carpeta de descargas voy a minimizar el navegador esto ya lo puedo cerrar que si ahí está y ahora este archivito llamado movable.set lo vamos a arrastrar a nuestro escritorio perfecto para tenerlo ahí disponible en todo momento ya como veis aquí también tengo los archivos para el hack aprovecho para deciros que os lo descarguéis que os voy a dejar el link en el comentario fijado del vídeo de todas maneras cuando nos haga falta os lo volveré a decir ya podemos cerrar nuestra carpeta de descargas y ahora con nuestro archivo movable.set en el escritorio nos vamos a ir a otra página web llamada usm punto bruteforce movable punto com le damos ahí está como veis sale esta paginita de aquí y aquí arriba nuestra página nos está pidiendo nuestro archivo movable.set pues nada aquí simplemente le damos a seleccionar archivo nos vamos a nuestro escritorio que es donde tenemos el archivo movable.set lo seleccionamos y le damos a abrir perfecto y ahora le tenéis que dar a este botoncito verde que pone download un safe mode bb3 archive for your system le damos y como veis se descarga otro archivito llamado un safe mode bb3 pues vámonos a nuestra carpetita de descargas ahí lo tenemos el archivo ya el navegador lo podemos cerrar y este archivito vamos a hacer lo mismo que con el movable.set lo vamos a arrastrar a nuestro escritorio perfecto ahora toca meter los archivos en la tarjeta de memoria pero como os he dicho antes ahora también os tenéis que descargar estos archivos que los voy a dejar como os he dicho en el comentario fijado de de este vídeo una vez que tengáis descargado estos archivos pues os los lleváis al escritorio también perfecto ya puedo cerrar mi carpeta de descargas y ya tengo aquí todo lo necesario para hackear mi consola muy bien pues ahora que nos toca hacer cogemos el archivo último que nos hemos descargado los archivos para hack USM y lo abrimos como veis dentro hay una carpeta llamada archivos para hack USM pues esta carpeta os la lleváis también al escritorio perfecto ya podéis cerrar este archivo y ahora por ejemplo este archivo si queréis ya lo podéis eliminar y quedaros con la carpetita de archivos para hack USM perfecto perfecto pues ahora lo que nos toca es irnos a nuestra tarjeta de memoria nos vamos a este equipo y nos vamos a nuestra tarjeta de memoria lo primero que vamos a hacer es abrir mi carpeta de archivos para hack USM abrimos esta carpeta os lo voy a poner aquí a un ladito y como veis aquí hay unos cuantos de archivos pues muy simple seleccionáis todos los archivos que hay dentro y los arrastráis a vuestra tarjeta de memoria con cuidado de no sortarlos dentro de cualquier carpeta siempre los tenéis que sortar donde no haya ninguna carpeta sortamos y ya tenemos todos los archivos copiados perfecto ahí los tenemos pues muy bien ay perdón que le he dado al botón atrás de mi de mi ratón y se borra todo perfecto actualizar perfecto ya tenemos aquí todos los archivos ahora ya mi carpeta de archivos para hack USM la podemos cerrar y ahora nos tenemos que ir en nuestra tarjeta de memoria a la carpeta llamada Nintendo 3DS nos metemos dentro nos metemos en la carpeta del ID que hemos usado antes para el archivo movable.c aquí dentro de esa carpeta veréis que hay otra con un montón de números y letras también os metéis dentro y aquí si no la tenéis ya tenéis que crear una carpeta llamada Nintendo DSI War la tenéis que crear con la N de Nintendo en mayúscula con la D y la S de DSI War en mayúscula y la W de War le vamos a dar aquí botón derecho le vamos a dar a nuevo carpeta y vamos a poner el nombre que os he dicho Nintendo con la N mayúscula espacio DS en mayúscula la I en minúscula la W en mayúscula A R E listo pinchamos fuera de la carpeta y ya tenemos nuestra carpeta Nintendo DSI War creada nos metemos dentro de esta carpeta y aquí dentro que tenemos que hacer pues muy fácil nos vamos a nuestro archivo llamado unsafe mode bb3 y lo abrimos y como veis aquí dentro hay dos archivitos pues muy bien el primero el que se llama F00D y demás este archivo lo tenéis que coger y arrastrar a vuestra carpeta Nintendo DSI War y lo soltáis perfecto veis que ya está aquí dentro ahora el archivo usm.bin lo tenemos que llevar a la raíz de nuestra tarjeta de memoria para eso volvemos para atrás volvemos para atrás hasta donde están todas las carpetas y todos los archivos de mi hack si no si no sabéis donde es la raíz de vuestra tarjeta podéis coger cerrar la carpeta de la de la tarjeta os vais a este equipo os metéis en vuestra tarjeta de memoria y nada más meteros esto es la raíz pues muy bien aquí en la raíz tenéis que coger vuestro archivo usm.bin y arrastrarlo a la raíz y lo soltáis perfecto y así es como tendría que quedarse vuestra tarjeta de memoria a ver que puede ser que tengáis más carpetas y demás pero los principales archivos y principales carpetas son estos los que hacen falta para el hackeo aseguraos bien de que estén todos muy bien ya podemos cerrar nuestro archivo un save mode y ya podemos expulsar nuestra tarjeta de memoria para irnos a la Nintendo vamos a este equipo botón derecho expulsar perfecto pues vámonos a nuestra Nintendo muy bien señores ya hemos vuelto aquí a nuestra Nintendo como podéis ver sigue donde la dejé lo primero que voy a hacer es apagarla para meter mi tarjeta de memoria vamos a apagarla ahí está vamos a meter nuestra tarjeta de memoria ahí tenemos y vamos a encender nuestra consola vamos a esperar un poquito a que arranque ahí está ahora que tenemos que hacer muy fácil nos tenemos que ir a configuración de la consola le damos a abrir nos vamos a gestión de datos nos vamos a DSI guard y ahora aquí cuando le demos a tarjeta SD se nos va a poner una pantalla en rojo eso no os asustéis que es totalmente normal es parte del hackeo le vamos a dar esperamos y listo veis aquí está la pantallita roja que os he mencionado ahora esperamos un poquito a que se salga de aquí y salga al menú principal de nuestra consola tarda un poquito como podéis ver pero no os preocupéis ahí está ahora cuál es el siguiente paso muy fácil ahora tenemos que apagar nuestra consola y le damos a apagar perfecto ahora vamos a tener que hacer un poquito de magia con los dedos ¿por qué? porque tenemos que pulsar ahora una secuencia de botones para encender nuestra consola en un modo de actualización ¿cuáles son los botones que tenéis que pulsar? muy fácil tenéis que pulsar vuestro gatillo izquierdo lo que sería el botón L tenéis que pulsar vuestro gatillo derecho lo que sería el botón R tenéis que presionar vuestra cruceta arriba tenéis que presionar vuestro botón A y mientras que tenéis esos cuatro botones pulsados darle a encender la verdad que cuesta un poquito de trabajo puede ser que no se os encienda a la primera no pasa nada apagáis vuestra consola y lo volvéis a intentar pues muy bien como os he dicho primero vamos a poner gatillo izquierdo ahí está gatillo derecho cruceta arriba botón A y la tecla de encender que como os he dicho pues esto cuesta un poquito ahí está dejamos un ratito pulsado los botones y los soltamos esperamos un poquito y listo como podéis ver sale aquí una pantalla de actualización pero no os preocupéis que esto no es para actualizar vuestra consola ni nada sino es parte del hackeo aquí en esta ventana le tenemos que dar a aceptar aquí le damos a acepto aquí le damos otra vez a aceptar esperamos un poquito y os saldrá este error este error es totalmente normal es parte también del hackeo no os preocupéis aquí le tenéis que dar a aceptar aquí nos pregunta si queremos configurar una conexión a internet le damos a dar a aceptar y como veis aquí en la parte de arriba las tres conexiones pone hacks eso significa que estamos haciéndolo todo correctamente ahora muy simple aquí en esta pantalla nos tenemos que ir a conexión 1 aquí nos tenemos que ir a modificar ajustes aquí en esta ventanita le tenemos que dar hacia la derecha y nos tenemos que ir a servidor proxy y aquí le tenemos que dar a ajustes avanzados y ya saltará una ventana diciendo que ha instalado el hackeo vamos a darle a ajustes avanzados esperamos ahí está está aquí saliendo una letrita rara no pasa nada y perfecto como podéis ver aquí dice que nos ha instalado B9S bootstrap pone B9S install success eso significa que se ha instalado correctamente ahora aquí cuando estáis en esta ventana nos dice que presionemos cualquier botón para reiniciar la consola le podéis dar al que queráis yo le voy a dar al botón A por ejemplo y ya os sale lo que sería la pantalla de Luma esto ya significaría que vuestra consola ya estaría hackeada que tenemos que hacer aquí en esta ventana muy simple os tenéis que fijar en todas las opciones de aquí y os tenéis que fijar en una que se llama show none or user string in system settings esa opción la tenemos que marcar para ello bajamos para abajo con nuestra cruceta y le damos al botón A y como veis se marca con una X perfecto pues ahora le tenemos que dar al botón Start para que se guarde nuestra configuración y esperamos a que se reinicie la consola vamos a esperar un poquito ahí está perfecto muy bien ya tendríamos lo que sería nuestra consola hackeada ahora lo que tendríamos que hacer es instalar el HomeView Launcher FBI y la aplicación Luma Updater que Luma Updater es para actualizar vuestra configuración de vuestra ay perdón vuestra versión de Luma pues muy bien vámonos al modo descarga de vuestra consola le damos al botón A y aquí en esta pantalla es muy fácil lo que tenemos que hacer tenemos que pulsar tres botones a la vez ¿cuáles son esos botones? pues sería nuestro gatillo izquierdo lo que sería la L nuestra nuestra cruceta abajo y le damos al botón Select y como veis aquí se os abre un menú llamado Rosalina Menú pues muy bien ahora os tenéis que ir hasta donde dice Miscelaneous Options le damos al botón A y aquí le damos a esta primera opción que se llama Switch de HB Title to the Current App le damos al botón A nos dice Operation Success perfecto le damos al botón B le damos de nuevo al botón B otra vez al botón B y ahora le damos al botón Home para salir de el modo descarga perfecto aquí como he dicho salen notificaciones ahí cuando lo quiere y ahora vamos a darle a salir para cerrar totalmente nuestro modo descarga y ahora cuando lo volvamos a abrir pues va a convertirse en el Homebrew Launcher pero esto es temporal esto solamente es para poder nosotros instalar nuestras aplicaciones vamos a darle otra vez al modo descarga y como veis aquí tenéis vuestro Homebrew Launcher y aquí tenemos FBI que va a ser la aplicación que vamos a utilizar para instalar todas las demás le damos a FBI esperamos a que se abra aquí lo tenemos ahora aquí tenemos que ver que esté marcada la opción SD le damos al botón A ahora tenemos que bajar hasta la carpeta llamada Cias le damos al botón A y como veis aquí hay tres archivitos está FBI que es la aplicación FBI para que la tengáis vuestro menú de Home el Homebrew Launcher y el Luma UPDater ¿cómo vamos a instalar esto? pues ahora mismo vamos a instalar lo que es FBI y Luma UPDater instalándolo y borrando el archivo Cias y el Cias de Homebrew Launcher no lo vamos a borrar ¿por qué? porque yo lo instalé la primera vez que hice prueba y después al abrir el Homebrew Launcher me daba fallo y tuve que volver a instalarlo pues vamos a comenzar a instalar poquito a poco como os he dicho nos vamos a FBI le damos al botón A y le damos a la opción que dice Install Andelete Cias le damos al botón A le damos a la A de nuevo esperamos a que se instale perfecto y le damos al botón A ahora en Homebrew Launcher en el archivo HLauncher le damos al botón A y en este le vamos a dar a Install Cias le damos al botón A le damos otra vez y esperamos a que se instale listo le damos al botón A y veis que el archivo no se ha borrado dejadlo ahí bajamos para abajo hasta el Homebrew Launcher le damos al botón A y aquí le dais a Install Andelete Cias y le deis al botón A otra vez al botón A perfecto ya se habría instalado nuestro Homebrew Launcher le damos al botón A y el único archivo que se nos queda es el de Homebrew Launcher pues ahora vamos a hacer la prueba de que funciona le vamos a dar al botón B le vamos a dar de nuevo hasta que estemos aquí en el menú de FBI y le damos al botón Start para cerrarlo completamente aquí le damos al botón Home y ahora nos saltará aquí unos mensajitos de que tenemos nuevas aplicaciones en nuestra Nintendo aquí le damos a Aceptar perfecto ahora como veis aquí hay tres regalitos pero antes vamos a darle un toque a nuestra aplicación de modo descarga y le vamos a dar a salir para cerrarla totalmente perfecto ahora simplemente le vais dando a los regalitos para abrirlos le dais un toque y otro toque le dais un toque y otro toque y como veis aquí tenéis las tres aplicaciones que os he comentado vamos a abrir el famoso Homebrew Launcher que es el único que a mí me dio problemas a la hora de abrirlo la primera B le damos le damos de nuevo a ver si abre veis como os he dicho sale aquí un mensajito de error eso significa que nuestro Homebrew Launcher pues no funciona pues nada vamos a solucionarlo aquí le vamos a dar al botón Start para salir y ahora nos vamos a ir aquí en nuestro menú Home a nuestra aplicación EFBI y le damos al botón A ahora aquí lo que vamos a hacer primero es desinstalar el Homebrew Launcher que tenemos instalado y después lo volvemos a instalar para ello nos vamos aquí a donde dice Titles bajamos hasta ahí le damos al botón A aquí nos sale todo lo que tenemos instalado en nuestra consola nosotros tenemos que buscar el que se llama HB Launcher Loader V.1.3 nos vamos a ese archivo le damos al botón A y aquí le tenemos que dar a Delete Title and Ticket bajamos para abajo y le damos al botón A le damos al botón A de nuevo y nos dice que ya ha sido eliminado perfecto le damos al botón A y ahora aquí le damos al botón B para volver para atrás ahora pues vamos a instalar nuestro Homebrew Launcher de nuevo para ello vamos a hacer como hicimos antes nos vamos a S ASD le damos al botón A nos vamos a la carpeta llamada Cias le damos al botón A y vamos a volver a instalar nuestro archivo HLauncher punto Cias nos vamos para abajo le damos al botón A le damos a Install Cias no lo vamos a borrar lo vamos a dejar ahí siempre le damos al botón A de nuevo perfecto ya está instalado de nuevo le damos a OK y ahora vamos a darle al botón B y luego otra vez y aquí en este menú al botón Start para salir perfecto ya hemos reinstalado nuestro Homebrew Launcher vamos a darle de nuevo a ver si funciona y no funciona ¿qué pasa con esto si no funciona? pues nada muy simple le dais botón Start y lo que vais a hacer es reiniciar vuestra consola le dais a Apagar y le dais a Encender y esperáis un poquito vamos a esperar a que encienda nuestra consola ahí está vamos a probar nuestro Homebrew Launcher a ver si esta vez arranca y como veis aquí lo tenéis funcionando perfecto pues le damos al botón Home para salir y le damos a salir muy bien ahora ya una vez instaladas estas tres aplicaciones ¿qué es lo que tenemos que hacer? ahora vamos a volver nuestro Nintendo DSiWare a su estado normal ¿cómo hacemos eso? nos vamos a configuración de la consola nos vamos a gestión de datos nos vamos a DSiWare y le vamos a dar de nuevo a tarjeta SD y esta vez en vez de salir una pantalla roja va a salir una pantalla verde que eso significa que ha vuelto todo a la normalidad le damos y aquí está la famosa pantalla verde que os he comentado antes aquí simplemente tenemos que esperar un poquito ahora volverá al menú principal de la consola ahí está perfecto muy bien pues ¿qué nos toca hacer ahora? ahora nos toca lo que sería el paso más importante que es hacer una copia de seguridad del sistema operativo de nuestra consola por si alguna vez en el futuro nos pasa algo nos enciende o lo que sea que podamos restaurarla a este estado muy bien lo que vamos a hacer es apagar nuestra consola vamos a apagar esperamos que se apague listo y una vez la consola apagada la vamos a encender manteniendo el botón estar pulsado dejamos el botón estar pulsado y le damos a encender listo como veis está el brillo muy bajo no os preocupéis con el botón de volumen si lo subís sube el brillo aquí me pregunta si quiero cambiar la hora le voy a decir que no con el botón B ¿por qué? porque si cambia aquí la hora se va a cambiar la hora en vuestra Nintendo y os vais a volver loco porque no vais a saber qué hora tiene puesta ni nada le damos al botón B perfecto aquí en este menú simplemente le tenéis que dar al botón Home perfecto perfecto aquí os tenéis que ir hasta donde dice Scripts y le dais al botón A aquí tenéis que bajar a donde dice NAND Manager y le dais al botón A perfecto ahora aquí tenemos que darle al botón X de nuestra consola porque pone aquí X Backup CISNAN que es de lo que queremos hacer nuestra copia de seguridad le damos a la X nos dice que si queremos guardar la copia de seguridad en el 0 en nuestra tarjeta de memoria en una carpeta llamada GM9 y dentro de esa carpeta en otra llamada Out pues para decirle que sí le damos al botón A y ahora esto pues va a tardar un ratito os lo voy a dejar en cámara rápida vuelvo cuando termine listo como podéis ver aquí nos dice Backup Created Successfully eso significa que la copia de seguridad se ha hecho correctamente ahora simplemente le tenemos que dar al botón A aquí le tenemos que dar a la cruceta arriba para salir aquí sale App Exit Script le damos para arriba y aquí nos dice que la copia de seguridad de nuestra CISNAN ha sido hecha correctamente le damos al botón A y aquí simplemente en este menú le tenemos que dar al botón Start para que se reinicie nuestra consola y esperamos a que se inicie de nuevo con todo esto ya estaría nuestra consola totalmente hackeada con Homebrew Launcher FBI y encima tenemos una copia de seguridad de nuestra consola voy a quitarle la voz lo que estaba diciendo también tenemos una copia de seguridad de nuestra consola que es el último paso ya que nos queda para acabar todo este proceso pues lo que nos queda es limpiar nuestra tarjeta de memoria eliminar los archivos innecesarios pues vamos a proceder a ello vamos a apagar nuestra consola ahí está vamos a sacar la tarjeta de memoria ahí está y vámonos al PC con ella muy bien compañeros ya estamos por aquí en el PC ya tengo mi tarjeta de memoria insertada vámonos a este equipo y a nuestra tarjeta de memoria muy bien y que tenemos que eliminar de nuestra tarjeta de memoria pues muy simple tenéis que eliminar el archivo llamado slots.bin y el archivo llamado usm.bin seleccionáis los archivos le dais botón derecho y le dais a eliminar y le decís que sí perfecto ¿qué otro archivo tenemos que eliminar? pues muy fácil nos vamos a nuestra carpeta Nintendo 3DS nos metemos en la carpeta que hemos usado antes con el ID de la página BruteForce movable nos metemos de nuevo en la carpeta de números largos que aparece nos vamos a la carpeta Nintendo DS iguales y borramos el archivo que metimos aquí antes el llamado F00 D4 3D5 le damos botón derecho y le damos a eliminar y le decimos que sí perfecto con esto ya estarían eliminados todos los archivos innecesarios ahora otra cosa que podéis hacer aparte es guardar vuestra copia de seguridad en una carpeta en el PC la copia de seguridad de vuestra NAND de la consola para ello le damos para atrás hasta volver aquí a la raíz de nuestra tarjeta de memoria nos vamos a la carpeta GM9 y aquí tenemos la carpeta out que es donde guardó antes nuestra copia de seguridad pues que vamos a hacer muy simple vamos a crear una carpeta en el escritorio botón derecho nuevo carpeta y vamos a poner copia de NAND 3DS por ejemplo ustedes le podéis poner el nombre que queráis listo ahora abrí vuestra carpetita ahí está y ahora la carpetita de out simplemente la cogeis y la arrastrais a vuestra carpeta de copia de seguridad y la soltáis esperáis un poquito a que se copie vamos a mi no me va a tardar mucho esto depende también de la nintendo que tengáis pues ocupará más o ocupará menos las consolas neum la copia de seguridad ocupa casi unos 2 gigas y esta como es una 3DS XL pues ocupa casi un giga lo que es la copia de seguridad ya le queda muy poquito vamos a esperar un poquito a que se pase y una vez que se pase ya podríamos borrar nuestra carpeta out de nuestra tarjeta de memoria así ocuparía poco pues muy bien ya tenemos nuestra carpeta out pasada si queréis meteros dentro vais a ver que tenéis unos archivos eso es vuestra copia de seguridad ya podemos cerrar nuestra carpeta de la copia de seguridad y ahora aquí en vuestra tarjeta de memoria la carpeta out la podéis borrar si queréis que la queréis mantener ahí perfecto que queréis que tenéis poco espacio en vuestra tarjeta y queréis liberar un poquito más de espacio le dais botón derecho y le deja eliminar vuestra carpeta le decís que sí y ya tendríais un poquito más de espacio en vuestra tarjeta de memoria ahora otra cosa que os recomiendo es que hagáis una copia de todos los archivos que tengáis en vuestra tarjeta de memoria por si se os estropea la tarjeta se os pierde y demás que podáis restaurar los archivos del hackeo para ello nos volvemos otra vez para atrás aquí a nuestra raíz de la tarjeta de memoria seleccionamos todos los archivos le damos botón derecho le damos a copiar y ahora aquí en mi escritorio voy a crear otra carpeta y la voy a llamar copia de hackeo 3ds por ponerle un nombre abrimos la carpetita le damos botón derecho dentro y le damos a pegar perfecto y ya tendríamos todo totalmente resguardado en nuestra en nuestro pc por si algún día lo que os he dicho se os pierde la tarjeta de memoria la formateáis sin querer y demás que tengáis por lo menos lo esencial aquí guardado pues nada ya podemos cerrarlo todo voy a dejar mis dos carpetitas ahí ya podemos eliminar si queréis todos estos archivos voy esto voy a dejarlo como estaba que es que sin querer lo he movido ahí está estos tres archivos ya lo podéis eliminar botón derecho eliminar la clave de amigo y el id también botón derecho eliminar y ya solamente quedaros con vuestras carpetas de las copias de seguridad perfecto pues nada ya podemos irnos a este equipo le podemos dar a expulsar a nuestra tarjeta de memoria e irnos a nuestra nintendo muy bien compañeros ya estamos por aquí otra vez por nuestra nintendo vamos a meter nuestra tarjetita de memoria ahí está y vamos a encenderla ya para que veáis que después de todo lo que hemos hecho que la nintendo funciona ahí ya tenemos perfecto pues nada señores ya después de todo este largo vídeo en todo este largo proceso ya vuestra nintendo se ha quedado totalmente hackeada y ya tenéis instaladas las aplicaciones más importantes ahora ya nada lo que os queda ya es instalarle muchos juegos podéis jugar a juegos de nintendo 64 juegos de play 1 juegos de gameboy podéis hacerle ahora un montón de cosas en mi canal encontraréis un montón de vídeos de todas maneras en el comentario fijado os voy a dejar un montón de tutoriales de nintendo para que podéis hacer con vuestra consola lo que queráis y un tutorial que si os recomiendo ver que os lo voy a dejar aquí arriba del vídeo es el de cómo encender vuestra consola sin tarjeta de memoria ¿por qué? porque cuando está hackeada la consola siempre intenta arrancar de la tarjeta de memoria y si se la quitáis vuestra consola no encenderá y por eso os recomiendo que veáis ese vídeo para que si por lo que sea se os estropea vuestra tarjeta que por lo menos vuestra consola encienda pues nada señores después de este largo y tedioso vídeo perdona porque sea tan largo pero espero que por lo menos lo hayáis visto todo y que esté todo bien explicado si tenéis cualquier duda lo que sea dejármelo en los comentarios aquí abajo y nada ya deciros lo que os he dicho antes que disfrutéis mucho de vuestra consola hackeada si por lo que sea no estáis suscritos al canal por favor suscribiros darle un fuerte like a este vídeo y activa la campanita si queréis estar al tanto de de mis vídeos pues nada con esto señores mandaros un fuerte abrazo y deciros que nos vemos en el próximo vídeo adiós chau